Hola chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Aquí estamos con la tercera edición de nuestros videos en cuarentena. Vamos a estar elaborando este arete Cassandra. Es bastante fácil, es más para que aprendan la técnica de cómo hacer la florcita. Mirenla acá. ¿Ven qué facilita es? Es bien bonita y le sirve para muchos, muchos tutoriales. Entonces, los materiales que vamos a utilizar para hacer esta flor Cassandra es cristales número 6 en color plateado, una lágrima en color plateado, mostacilla número 8 en color negro, hilo nylon 0.2, un anzuelo en color plateado, una aguja plana de bisutería, esta es número 10, y acá ya yo la tengo enhebrada con un poquito menos de una yalda. Ahora, les reitero, yo le aplasto la punta para poderla pasar por la aguja cuando me da dificultad, me ayudo con una pinza. Bien, lo primero que vamos a hacer es que vamos a tomar 5 mostacillas en color negro, 5 mostacillas en color negro, y la vamos a estar llevando hasta el final del hilo. Déjenme que se lo enfoque, para que lo puedan ver. Bien, ahora sí, aquí tenemos 5 mostacillas en color negro, la llevo al final del hilo, como les dije anteriormente, y lo único que voy a hacer es que voy a pasar mi aguja del lado contrario por cada una de ellas. Luego que tengamos esto, ya simplemente es hacer unos nuditos simples para ajustar el circulito. Bien, vamos a cortar el excedente, y de esta manera le tiene que quedar hasta ahora. ¿Ven? Una florecita, un circulito como una florecita, con 5 mostacillas. Lo pueden hacer de 6 también, pero en este caso estoy haciendo de 5. Voy a pasar mi aguja por la mostacilla que me queda enfrente para salir del lugar donde está el nudo. Bien, ahora vamos a tomar un cristal, una mostacilla, un cristal, una mostacilla, y un cristal. Mírenlo acá, un cristal, una mostacilla, un cristal, una mostacilla, y un cristal. Y lo vamos a estar pasando por la mostacilla que me queda enfrente. Yo salgo por aquí, ahí mismo, por la mostacilla que me queda enfrente, es que lo voy a pasar. Mírenlo acá. Tienen que tener un poquito de cuidado con este hilo nylon, porque se tiende a enredar mucho, ya que es engomado. Tienden a enredarse un poquito, pero... Ahora vamos a tomar... Vamos a tomar ahora un cristal. Recuerden, cuando salimos por mostacilla, empezamos con cristal, y cuando salimos por cristal, empezamos en mostacilla. Tomamos un cristal, una mostacilla, un cristal, y una mostacilla, y lo vamos a estar pasando por el cristal que me queda en la parte de atrás. Mírenlo acá. Paso nuevamente por la mostacilla, y paso a la siguiente. De esta manera, le tiene que ir quedando hasta ahora. Ahora vamos a tomar lo mismo. Vamos a tomar un cristal, una mostacilla, un cristal, y una mostacilla. Mírenlo acá nuevamente, y vamos a hacer lo mismo. Vamos a pasar por el cristal que me queda en la parte de atrás. Entro por la mostacilla, de esta manera, y paso a la siguiente mostacilla. Bien, ahora vamos a hacer lo mismo nuevamente. Tomamos un cristal, una mostacilla, un cristal, y una mostacilla. Lo vamos a pasar por la parte de atrás. Y pasamos, ya no vamos a tomar más cristales, les explico ahora esa parte. Miren, ya yo acá adentro tengo mi cinco cristales, disculpen, mi cuatro cristales. Cinco cristales, disculpen. Ya aquí no voy a tomar más cristales, sino que voy a subir al cristal que me queda enfrente. Paso por la mostacilla, y subo al cristal. Y simplemente lo voy a unir. Para yo hacer la unión, voy a tomar una mostacilla, un cristal, y una mostacilla. Y lo voy a pasar por el cristal que está en la parte de atrás. Nuevamente entro por la mostacilla, de esta manera. Y así, ya tendría mi flor casandra. Esto es bastante fácil, miren, esta es ya la flor casandra. De aquí parte, para hacer cualquier tutorial que tenga esta técnica. Esta es la flor principal. Y así es que lo hacemos. Yo acá estoy pasando por las mostacillas que están en la parte de adentro, para reforzar mi trabajo. Y a lo de esto, voy a subir por uno de los cristales, para hacer la segunda flor, que va a acompañar a este arete. ¿Ven? Yo estoy pasando por uno de los cristales, y me voy a colocar en uno de los cristales que están en las puntas. De esta manera. Bien, ahora, ¿qué vamos a hacer? Yo estoy saliendo por un cristal, entonces voy a empezar en mostacilla. Voy a tomar una mostacilla, un cristal, una mostacilla, un cristal, y una mostacilla. Y lo voy a pasar por el lado contrario del cristal donde estoy colocada. Una mostacilla, un cristal, una mostacilla, un cristal, y una mostacilla. Y paso por el lado contrario. Bastante simplecito esto, señores. Ya miren que de este lado, se me está formando una flor. Ya yo tengo cuatro cristales, me faltaría completar uno más. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a subir por la mostacilla, y me voy a posicionar nuevamente en el cristal que acabamos de colocar. Bastante facilito esto, señores. Y vamos a hacer lo mismo. Vamos a tomar una mostacilla, un cristal, una mostacilla, y un cristal, y nuevamente una mostacilla. Mírenlo acá. Una mostacilla, un cristal, una mostacilla, un cristal, y una mostacilla. Y vamos a hacer lo mismo. Vamos a pasar por el lado contrario del cristal donde estoy posicionada. Estoy de este lado. Voy a pasar por la parte de adentro. Y aquí ya yo tendría mis cinco pétalos. Para la flor. Miren. Y aquí tengo mis cinco cristales, que forman los cinco pétalos. Y adentro tengo cuatro mostacillas, y tengo que tener cinco. Entonces, ¿qué yo voy a hacer? Yo voy a volver a pasar por mis mostacillas y mi cristal, que acabo de colocar, hasta posicionarme en la parte de adentro. Paso nuevamente por la mostacilla y bajo por el cristal. Miren. Ya yo estoy en la parte de adentro. Ajusto. Y para yo cerrar acá, que tengo cuatro mostacillas, simplemente voy a colocar una mostacilla y voy a subir por el cristal que me quede enfrente. ¿Ven? Entonces, ya para hacer el cierre de esta parte, vamos a tomar una mostacilla, un cristal y una mostacilla. Y aquí estaría ya mi segunda flor terminada. ¿Qué tengo que hacer? Me tengo que dirigir a la parte de adentro. Yo voy a entrar. Y voy a reforzar mis mostacillas. Para ya darle el cierre a esta flor. Bien, ya yo que he reforzado mi parte de adentro, vamos a subir por uno de los cristales. Y me voy a dirigir, me voy a dirigir a uno de los cristales que están en las puntas. Yo estoy acá, voy a cruzar por mis mostacillas y mis cristales, hasta colocarme en el cristal que está en la punta. De esta manera. ¿Ven? Voy entrando por mostacillas y cristales, hasta dirigirme al cristal que está en la punta. Para hacer primero el enganche y luego colocar mi lágrima o gota. Me coloco en el cristal que está en la punta. Espérense que aquí se me fue algo. El hilo me pasó, no me pasó por la mostacilla. Ahora sí, entro por la mostacilla, subo por el cristal. Y me dirijo a la punta del cristal. De la flor, disculpen. Cuando yo esté aquí en la punta, o en el cristal que me queda ya para el enganche. Vamos a colocar ahora cinco mostacillas. Cinco mostacillas. De un lado al otro del cristal. Lo vamos a reforzar pasando nuevamente por cada una de ellas. Esto es para el enganche. Aquí es donde yo voy a colocar mi anzuelo, que va a ser el enganche de mi arete. Luego que haga esto, entonces me voy a ir por las mostacillas y los cristales, hasta colocarme en la punta del otro lado. Bien, ya que estoy acá en la punta de mi arete, vamos a tomar ahora dos mostacillas, la lágrima o la gota. La podemos utilizar del tamaño de su preferencia y tomamos otra mostacilla para la punta. Ay, se me cayeron. Nuevamente, dos mostacillas, mi lágrima o gota, en el tamaño de su preferencia, y otra mostacilla para la parte final. Lo voy a llevar todo hasta el final del hilo. De esta manera. Voy a movilizar mi mostacilla y voy a entrar por la lágrima, solamente por la lágrima. Colocamos dos mostacillas más por el lado contrario del cristal. Y simplemente volvemos a reforzar. Pasamos por cada una de las mostacillas, la lágrima, la mostacilla de la punta, y volvemos. Y ya solamente sería hacer unos noitos simples y colocar el anzuelo. Les reitero como siempre que tenemos nuestra página de Instagram y nuestro grupo de Facebook, en donde se pueden comunicar conmigo y enviarme las imágenes de los trabajos que han realizado. O si tienen alguna pregunta o sugerencia, también lo pueden hacer por ahí. En la cajita de descripción están todos los datos para que me puedan seguir en Instagram y Facebook. Recuerden dejarme su comentario, que le pareció el video, un like si le ha gustado, y recomendarlo a otras personas para que nuestra comunidad continúe creciendo. Espero que lo hayan disfrutado mucho. Nos vemos en el próximo. Bye. ¡Suscríbete al canal!